Muy bien, por suerte. Alegría compartir este momento contigo, ¿sí? Gracias, Nelson. Para mí me pasa lo mismo. Hay un... Acá estamos. Sí, decime. Hay un conductor de radio que está volviendo loco al dueño de ese medio para que le compre un Martín Fierro. ¿En serio? Sí. Ah. Caramba. ¿Vos te sabés vender, Nelson, en los medios? No. Eso tampoco. Qué buena pregunta. Mirá, yo lo único que tengo para ofrecer es mi trabajo, más que eso nada. Pero viste que uno no se sabe vender. Uno ruega a Dios, vos para irte a la guerra tuviste que pedir mil permisos. Viste que es increíble. Yo hoy hablaba con unos amigos. Digo, nunca en 40 años de profesión siempre subestimé lo que hago y me pareció que era muchísimo lo que me estaban pagando por lo que yo tenía que hacer, porque me salía natural. No, 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 no. Pero no se equivocaba. No, por eso los representantes tienen un valor, los artistas, obviamente, y eso es un tema, ¿eh? Yo no tengo representantes. ¿Vos tenés? Sí, 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 sí. Mirá, yo tengo mi productor ejecutivo, mi productor general, que es Sebastián Sánchez, que se encarga de todos los asuntos que tienen que ver con contratos y todo aquello y demás. Pero es un verdadero tema, ¿eh? Porque, viste que uno casi siempre dentro de las posibilidades contempla al contratante y además que nunca no la creímos, ¿no? No creímos BD, indispensables, estrellas del momento. Pero yo estaba pensando hoy que en tantos sueños de ser medios, cuando no los pide un presidente, los pide un gobernador. Y siempre hay privilegiados, privilegiadas, que exigen cosas que a nosotros se nos ocurre que se ganan con talento, no con acomodo. Bueno, eso sí pasa. Y pasa en el mundo, Bavier. No te creas que pase solamente aquí. Yo tuve la oportunidad de trabajar en los medios estadounidenses, que es solo una cumbre siempre. Y vos ves que las mismas cosas que pasan acá, pasan allá y pasan en todas las actividades. Porque hay un tema muy importante, que es la condición humana, querido. Y la condición humana, el ego, la envidia, esto de aquello está presente en todo, ¿eh? Y bueno, en Miami, sin ir más lejos, te ofrecen el premio, si querés, y el costo, ¿no? Y lo podés tener. Así es. Y ellos tienen, así como acá hay Martín Fierro de segunda, allá tienen Oscar de segunda, viste, Martín Fierro al talón cuarteado, Martín Fierro al dedo más largo, y allá también. Llegás a Miami, te da Martín Fierro a la promesa de futuro de la raza. Pero bueno, qué sé yo. Te quería preguntar, ¿no? Porque me sorprendí hoy con gente en los medios que comí, que me dijeron eso, y me sorprendió ingratamente, ¿no? Porque no me gusta. Sí, sí, sí. Nada me sorprende a mí, Babillán. Nada me sorprende, ¿no? Qué vergüenza hoy, qué vergüenza, todo lo que hace la oposición para tratar de golpear el gobierno. Me da vergüenza ajena. Sí, si aplicaran esa voluntad para crear alternativas buenas, que vos dijeras, mira, el gobierno dice A, pero la oposición tiene una alternativa B, ¿cuánto nos beneficiaríamos, no? Pero si esa astucia la hubieran usado para gobernar y no para robar, que la han usado para robar, pero esta gente no se dan cuenta que ellos están off-site por chorros, no porque... ¡Condenada! Claro. Vos sabés que hoy comí con un ex montonero muy poderoso, alejado de los medios, de todo. Y me decía que el odio que le tenía a él, Kirchner, era precisamente porque él le conocía la verdad, que nunca fue montonero. Claro, claro, claro. O sea, lo que hizo Kirchner es inventar un pasado y tratar de comprar a todos los que vivieron en ese pasado para que no lo delaten, que era un cobarde y era un, ¿cómo se llama esto? Eso que cambia en cheque, un usurero. Sí, sí, claro. Bueno, era así, efectivamente. Qué barato. Pero hoy me trae tan desilusionado. Es increíble el éxito que tuvo para imponer ese relato. Pero vos te diste... Bueno, yo conozco tipos... Mirá, yo conozco al rey del relato, pero no es como crítica, te digo, porque no hay que... Diez años teniendo 50 puntos de rating, no los tiene cualquier... Pero el negro, oro, era maravilloso en sus relatos. Y yo decía, negro, no... ¿Viste? Pero era maravilloso relatando cosas que no... Por su creatividad, claro, por lo que hacía, obvio. Y él te contaba que se le escapó un dinosaurio y la gente le creía. Y yo decía, no, se está mintiendo. Y la gente le creía. ¿Qué capacidad que hay en la Argentina de creernos cualquier cosa a pie juntilla y encima votarlos y tenerles fe? Es como los milagreros, ¿viste? Es una cosa rara. Sí, sí. No, es tremendo. Néstor Kirchner, cuando fue gobernador, le pidió a las madres de Plaza de Mayo no hacer los actos conmemorativos el 24 de marzo. Y verlo después cómo se apropió de esa fecha. Vos decís, pero ¿cómo puede ser? Pero ocurrió, querido. Además dijo que Carlos Mene había sido el mejor gobernador de la historia. El mejor presidente de la historia. El mejor presidente de la historia. Y en eso no se equivocó. Lo que pasa es que no está bien en la boca de él. Y también dijo, o sea, digo, no se equivocó. Al lado de toda la carusa que hay, es Churchill Mene. No, claro, y sí, y sí. Pero son Alfonsín y Mene, los dos son para el mármol, porque todo lo que vino después... Por supuesto. Una caterva oportunista. Pero yo me acuerdo que la hermana de Néstor fue funcionaria de la dictadura, que Néstor tenía votos con dictadores, y que el juez este, ¿cómo se llama el que tenía los prostíbulos? Zaffaroni. Zaffaroni. Firmó, firmó un documento para el exterminio de los montoneros. La pena de muerte. Bueno, bueno, fueron... Qué fácil, nos olvidamos de todo. No, por supuesto, por eso te digo, Bavi, que es increíble cómo inventaron ese relato y cómo se apropiaron del tema de los derechos humanos. Ellos que no habían dicho absolutamente nada. Y un porcentaje importante de la gente les creyó. Hay que recordar que Cristina en el 2011 la votó el 54% de la gente. ¿Vos creés que en este momento están sacudiendo la cabeza a muchos y diciendo, me equivoqué? Sí, yo conozco. Así como conozco fanáticos que... Cristina le podés demostrar la evidencia más clara de que Cristina robó y no te la cree y la ríe. Bueno, ayer lo escuché a Nancy... De la gente que se equivocó, yo conozco. A Nancy Duplá y su marido decir que, gracias a Dios, la gente que votó a Mila y se está empezando a dar cuenta del desastre que hicieron, están reflejados. Pero yo los escucho y digo, pero esta gente, lo sacás del argumento escrito. ¿Y qué hacen? ¿Saben cruzar la calle solos? Porque no pueden decir esas estupideces. Son gente de la cultura. Sí, sí. Efectivamente. Pero es un problema porque la cooptación... Yo valoro a la gente de la cultura, a todos los defiendo, a todos con todos sus pensamientos. Pero digo, qué pena que hayan perdido ese análisis crítico, para decir, mirá, esto fueron estas cosas, esto fueron otra cosa y demás. Cuando el fanatismo entra en todos, pero sobre todo en la gente de la cultura, que debe tener un análisis crítico de todos, lo pierde. Es un problema. Bueno, acordate esto de que, no me acuerdo cómo se llamaba, los que eran todos los cultos de la época que creían, de carta abierta, ¿cómo era? Bueno, carta abierta. Sí, claro, carta abierta. Bueno, viste que ellos creían que eran más cultos. Yo sé que nunca entendí eso. Que alguien tenga tanta estupidez en la cabeza que se crea que es más culto que el otro. No, vos podés tener una visión diferente, pero no sos más culto que el otro. No, por supuesto. Y ellos te miraban, a ver, eran los pensadores. Me acuerdo, el rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Yo creo que ellos creían que eran... Acordate que, Ricardo, sí, que Foster fue, que se creó el cargo de director del planeamiento, director del planeamiento del pensamiento nacional. Un disparate. Bueno, pensamiento único nacional. Sí, efectivamente. Olvidate eso que es fundamental. Pensamiento... A mí me dio un día la tarjeta y me la reí en la cara. Cuando leí pensamiento único nacional, yo digo, ¿qué es esto? Que pensemos todos lo mismo. No. Una locura. Sí, sí, por supuesto, es así, es así. Bueno, ya hicimos la crítica, hicimos la catar. Gracias por escuchar. Lo que pasa es que la gente no sabe que nosotros a la una de la mañana nos encontramos, alquilamos un sótano en la Avenida de Mayo. Totalmente. Para alquilar el número nuestro. Y él viene con un pianito de mano. ¿De qué te reís? Qué divertido. Pero claro, si vamos a salir a la ruta, a hacer la Argentina. Totalmente. Más de uno se lo va a creer, así que... Te mando un abrazo grande, Bavi. Se llama en el camino el show. Un beso gran en eso. Chao. Gran programa. Un saludo para todos. Chao, hasta mañana. Chao, chao. En cada ciudad. En cada rincón del país. Una radio en 630. Rivadavia. Nos conocemos desde siempre en las buenas y las malas. Te escuché y nos escuchamos a cada...